Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center. Tu salud en primer lugar. Se inició la campaña de arborización en el distrito de Camburetá. Tenemos a disposición hoy mismo en la municipalidad mil plantines, de los 6.500 comprometidos por la Intendencia Municipal. Esto es con el fin de realizar una reforestación, una arborización. Tenemos a disposición de la ciudadanía en esta semana mil arbolitos. En caso de que eso se acabe, tenemos la posibilidad de ir reponiendo semanalmente. El compromiso de las personas, las instituciones educativas, las comisiones vecinales que quieran solicitar es acercarse a la municipalidad. Ahí le preparamos un acta de entrega en el cual se le identifican las especies a retirar y sobre todo el compromiso del cuidado de los plantines. Bueno, es importante esto porque decías que son una variedad de especies lo que hay acá, ¿no? Sí, acá tenemos especies nativas. En este caso son mil arbolitos de especies nativas, de mediano y gran porte. Son esos chiquititos, esos pequeños que cuando vos podás ya se cortan. No, no, ya tienen un tamaño importante, ya habrá entre 30 y 50 centímetros común para que puedan ya ir directamente a plantar y aprovechar ya directamente. Usted le da una especie de orientación también a la gente, ¿no? Sí, a las personas le estamos entregando una orientación, ¿verdad? Con los cuidados que deben tener y la descripción de los plantines, ¿verdad? Qué tipo de plantines está llevando y en qué lugares más o menos que sería recomendable plantar o sembrar eso, ¿sí? Te quiero aclarar que estos plantines no son donados ni adquiridos por la municipalidad, sino esto es una obligación que tienen las empresas que se instalan en el distrito y que hacen algún tipo de actividad en caso como inmobiliaria o alguna otra empresa que solicita la tala de árboles, ¿verdad? Entonces la municipalidad tiene la posibilidad de solicitarle que repongan los plantines. Por cada árbol talado, 10 plantines, se hace entrega a la municipalidad. De este modo la municipalidad hace llegar eso a la ciudadanía para poder realizar este tipo de proyectos. Mañana mismo se hace entrega también en la Escuela Santa Rosa con alguna inauguración de obra. También se le entrega a la comisión, a los directivos de la escuela, se pone a disposición de ellos para que puedan aprovechar y repoblar su patio. El trámite se acerca a la Secretaría de Ambiente y Salubridad, solicita la cantidad de plantines, más o menos nos comenta qué tienen pensado hacer. Se le prepara un acta de entrega y un acta de compromiso, ¿verdad? Se le hace la entrega y más adelante eso vamos a verificar que se haya plantado y que se le haya dado el cuidado necesario. De un total de 6.500 arbolitos nativos que lleva adelante, la Municipalidad de Cambretá para arborizar los diferentes barrios y compañías de este distrito con fin de concienciar a la ciudadanía de la importancia de replantar los árboles que fueron sacados.